¡A jugar! En la granja de mi tío ¡Yay, yay, yay! Hay tres gatos que hacen ¡Mia! ¡Yay, yay, yay! Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Mia, mia, yay! Oye, es que es la granja de mi tío En la granja de mi tío ¡Yay, yay, yay! Hay tres gatos que hacen ¡Mia, yay, yay! Con un gato aquí, con un gato allá, con un gato aquí, con un gato allá, con una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío, hay tres cabras que hacen mes Una cabra aquí, con una cabra allá, con un gato aquí, con un gato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío, hay tres perros que hacen guau Con un perro aquí, con un perro allá, con una cabra aquí, una cabra allá, con un gato aquí, con un gato allá, con una vaca aquí, con una vaca allá ¡Bravo! ¡A jugar! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Esta es la canción de la familia de las aves Apréndansela muy bien, para que la podamos cantar todos juntos ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Loro dedo! ¡Loro dedo! ¡Loro dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Muy bien amiguitos! Ahora que ya se la aprendieron, vamos a cantarla todos juntos una vez más ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡Pavo dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Pava dedo! ¡Pava dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? Loro dedo, loro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Lechuza dedo, lechuza dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Un pato dedo, pato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Muy bien, amiguitos! Esta fue la canción de la familia de las aves. ¡Nos vemos pronto en una nueva canción! ¡Bravo! ¡A jugar! ¡Bravo! Este es el color azul Este es el color azul Es azul Es azul Azul, azul, azul Este es el color rojo Este es el color rojo Es roja Es roja Roja, roja, roja Roja Este es el color amarillo Este es el color amarillo Es amarillo Amarillo, 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 amarillo Este es el color verde Este es el color verde Es verde Es verde Verde, 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 verde Este es el color morado Este es el color morado Este es el color morado Es morada Es morada Morada, morada, morada Este es el color anaranjado Este es el color anaranjado Anaranjado Anaranjado, 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 anaranjado Este es el color rosado Este es el color rosado Es rosado Es rosado Rosado, rosado, rosado Este es el color marrón Este es el color marrón Es marrón Es marrón Marrón, marrón, marrón Este es el color blanco. Es blanca. Blanca, blanca, blanca. Este es el color negro. Este es el color negro Es negro Es negro Negro, negro, negro ¡Muy bien chicos! ¿Se animan a decirlo ahora todos juntos? ¡Sí, eso! Azul Rojo Amarillo Verde Morado Anaranjado Rosado Marrón Blanco Negro ¡Bravo! ¡A jugar! Vaca dedo Vaca dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Cómo te va? Chancho dedo Chancho dedo Chancho dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Caballo dedo Caballo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Conejo dedo Conejo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Perro dedo Perro dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Otra vez! Vaca dedo Vaca dedo Vaca dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Chancho dedo Chancho dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Caballo dedo Caballo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Conejo dedo Conejo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Perro dedo Perro dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Bravo! ¡A jugar! ¿Cuál de estos animales es más grande? ¿Cuál de estos animales es más grande? La vaca es grande La vaca es grande ¿Grande? ¿Grande? ¡Grande! ¿Cuál de estos animales es más pequeño? ¿Cuál de estos animales es más pequeño? El patito es pequeño El patito es pequeño Pequeño, pequeño, pequeño ¿Cuál de estos animales es más grande? ¿Cuál de estos animales es más grande? El caballo es grande El caballo es grande Grande, grande, grande ¿Cuál de estos animales es más pequeño? ¿Cuál de estos animales es más pequeño? El gallo es pequeño El gallo es pequeño Pequeño, pequeño, pequeño ¿Cuál de estos animales es más grande? ¿Cuál de estos animales es más grande? La oveja es grande Grande, grande, grande ¿Cuál de estos animales es más pequeño? ¿Cuál de estos animales es más pequeño? La rana es pequeña La rana es pequeña Pequeña, pequeña, pequeña ¡Bravo! ¡A jugar! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Esta es la canción de la familia de los dedos de la granja Apréndansela muy bien para que podamos cantarla todos juntos Vaca, dedo, vaca, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gallina, dedo, gallina, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Pollito, dedo, pollito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Araña dedo, araña dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rana dedo, rana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Muy bien, esta es la canción de la familia de los dedos de la granja. ¿Ya se la aprendieron? ¡Cantémosla todos juntos! Vaca dedo, vaca dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gallina dedo, gallina dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pollito dedo, pollito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Araña dedo, araña dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rana dedo, rana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Muy bien amiguitos, esta fue la canción de la familia de los dedos de la granja Nos vemos pronto en una nueva canción ¡Bravo! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para seguir jugando!